Gano con mucho ánimo, con mucho ahínco, aquí el balón puede ser el del descuento, qué choque entre la guardameta Linton y la jugadora de Nicaragua que por supuesto se lleva la peor parte en este golpe, sí, 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 lamentable. La jugada me parece que es real, pero la corpulencia de la guardameta se impone en ese choque, vamos a verla, mira. No, no hay mala intención de la portería, va a pelear la pelota Jorge. Y lo decíamos incluso desde el himno nacional, donde hacen una toma nuestros compañeros de todas las jugadoras, incluso hasta mete las manos. Es Merle Hernández, ¿no? Mete las manos la jugadora de Nicaragua y aún así mira la portería como si nada, ¿no? Como si sintió un vientecillo por ahí y ve qué diferencia, ¿no? Ya lo decíamos, te comentaba al principio la diferencia en la corpulencia, en el aspecto físico entre ambas selecciones. Yo creo que la selección de Nicaragua es donde tiene las jugadoras más pequeñitas y más, no frágiles, ¿no? Más delgaditas en este torneo. De acuerdo. Y ya ingresó con el número 18, Bonnell Simpson, por parte, ahí está que vemos justamente en pantalla, por parte de Jamaica. Ya da para darle unos minutitos en este torneo que no había tenido prácticamente actividad. Así es, lo mismo es quien sale. Entra Simpson, en un momento más. Lo estaremos checando y fue Merle Hernández, la número 11, a la distancia de la jugadora de Nicaragua que está siendo atendida ahí a un costado del campo. El balón lo tiene Nicaragua con Julissa Acevedo tocando para Mauriri Pérez. Ya perdió y se viene Jamaica a toda velocidad. Todavía hay tiempo para un sexto. Venga, vamos. Para un séptimo. Para un séptimo. Hasta la cuenta se pierde. Aquí está el servicio. Quedó ahí el balón. Y esto será tiro de esquina. Y es justamente lo que está señalando que sale Alvarado de México. Y el problema para Nicaragua es que no se recupera esta jugadora.